Yo solo quiero saber hoy, si me quedo o me voy. Vente a TNT y vuélvete ilimitado con el nuevo plan móvil que trae gigas y minutos ilimitados con la mejor cobertura del país. Por solo 30 dólares más impuestos. Además, disfruta de WhatsApp Roaming promocional. O me quedo o me voy. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa. Amigos, buenas noches. Hoy tenemos un programa mega especial del que les vamos a hablar. Ya ustedes vieron el flyer. Vamos a estar con Mariela Viteri. Pero antes de darle la bienvenida, por supuesto, necesitamos empezar esta jornada divertida de viernes sin armadura con las noticias. Mochila con explosivos. Esta mañana se registró una nueva alerta de bomba que obligó a evacuar a los visitantes del Parque Forestal y Centro Cívico, ubicados al sur de Guayaquil. Otro hecho violento en Durán. Miguel Santos, director de ordenamiento territorial en Durán, fue asesinado. Este hecho violento habría dejado tres personas fallecidas. El municipio habría cesado actividades luego del asesinato del funcionario. Con atorcha en mano, moradores del Comité del Pueblo Norte de Quito marcharon para exigir la seguridad y la recuperación de espacios públicos. Las sorpresas no paran en la pene. Solo un día después de haber realizado la intervención policial, se realizó una nueva intervención militar en donde encontrar... Fusiles, pistolas, detrayetas y hasta excesivos. Amigos, queridos, muy buenas noches. Viernes al fin y nosotros tenemos a una diosa de la prensa rosa hoy. Es un viernes maravilloso porque Mariela Viteri ha accedido a este sin armadura, a llegar sin armadura a la defensa, a enfrentarse con nuestros seguidores de las redes sociales, a conversar. Donald Díaz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Blanca Moncada. Muy bien, muy feliz. Esta noche tenemos a un invitado muy, muy especial. Tenemos a una de las figuras más representativas de la farándula ecuatoriana, a una de las mujeres más bellas también del Ecuador, nada más y nada menos que Mariela Viteri. Le damos la bienvenida a Mariela. Entonces, Mariela, muy buenas noches. Hola, chicas. ¿Cómo estás? Qué lindo poder ver. Qué lindo poder estar acá en contacto con usted. Blanquita, ¿cómo va? Ahí es tu compañero de fórmula. Por favor, déjalo hablar. No seas como yo. Ya sabes, ya sabes. No, no, no. Compañera de fórmula y de vida, porque es mi esposo, te cuento. Y aún así, sí, sí, sí. Y de cama, y de cama, y de cama, y de cama. Y de cama, de cama. Mariela Viteri Velasco, en 1990, a sus 22 años, empezó su carrera en televisión como presentadora, pasando por algunos programas y canales. Marielita, vamos a hablar de todo un poco hoy, de nostalgia, de amor, de televisión, de redes sociales, de prensa rosa en lo digital. ¿En qué andas en este momento? ¿Cuál es tu proyecto ahora mismo? Sabemos que estás con lo de la revista Mariela, con Radio Fuego, con tu productora, pero haciendo ya prensa rosa, te he visto en varias entrevistas en redes. Cuéntame un poco cómo va ese proyecto. A ver, te cuento, te cuento, Blanquita, que yo realmente estoy haciendo lo que pensé hacer hace mucho tiempo. O sea, realmente, yo no he variado de hacer lo que hago, lo que pasa es que ahora tal vez se ve de una manera diferente porque se ve en redes. Cuando la gente me dice, ahora haces más prensa rosa, no creo. Lo que pasa es que siempre he hecho farándula los días viernes y tal vez ahora la farándula se replica a través de las páginas que hay de farándula en redes sociales. Pero eso no significa que no haya hecho toda la vida lo mismo, ¿no? Ahora, lo que sí estoy haciendo diferente es más contenido para digital, ¿ok? Porque ahora, pues, obviamente, yo tengo mi canal Mariela TV y prácticamente, o sea, tienes que llenar tu canal. No puedes tener solamente un programa chullito, tienes que tener varios programas. De hecho, en este momento estamos grabando un programa con mi hijo Ricardo Mortola que se llama Las Caras de Carondelet. Vamos a entrevistar a los ocho presidenciables, ya hemos tenido a tres de ellos, pasado mañana tenemos a otro. Y hasta unos días antes de que ya se pueda, bueno, cuando ya empiecen las elecciones como tal, después de, yo creo, después del 14, por ahí, tal, antes, perdón, tal vez el 10, vamos a empezar a transmitirlo. Entonces la idea es que, como siempre, poder entrevistar a las personalidades, pero también desde otros ámbitos, ¿no? Qué chévere, esa parte de reinventarte de ti es una de las características que siempre admiré. Pasar a lo digital, y que vengo también de medios tradicionales, Mariela, no es fácil. Es un reto, es un reto que se asume desde la necesidad de volverte dueña de ti misma, pero también es clava de ti misma. Yo sé que pasas a full. ¿Cómo se supone que es un día de Mariela Viteria ahora, con esto de la producción, con el trabajo que tienes con tu hijo, con los presidenciables? ¿Cómo amaneces? ¿Te levantas muy temprano, te acuestas muy tarde? Cuéntame un poco. A ver, tengo el problema de que me duermo solo siete horas y debería dormir ocho. Porque no logro definitivamente acostarme antes de las once y media. No lo logro. O antes de las doce. Entonces me levanto a las siete, lo primero que hago es orar, abro mi Biblia, leo mis libros espirituales, y luego después de una hora, porque mientras que me levanto me voy a preparar el café, hago pis, regreso, me siento, abro la Biblia, y es como una Biblia de estudio. Entonces ya pasa algún tiempo, después paso un link, que es de la entrevista de las ocho de la mañana de Radio Fuego, y ya luego a las ocho empiezo con mi rutina de ejercicios. Y a las nueve, finalizando mi rutina de ejercicios, ya empieza la vorágine de cosas que tengo que hacer. Que normalmente nunca es igual, Blanquita. A veces es de una manera, a veces de otra. Hoy día, por ejemplo, ¿te acuerdas que te dije que tenía algo? Me lo cambiaron, tengo que hacer otra cosa. O sea, todo va cambiando porque la producción es así, no es, es totalmente dinámica. Entonces mi vida es dinámica. Mi vida cambia, pero va entre la administración, la producción, la radio, y obviamente la familia, ¿no? Y el descanso. Más de 30 años de trayectoria, Mariela, te han llevado a entrevistar personalidades como Amaya, David Bisbal, Gloria Estefan, Emilio Estefan, Cristina Salaregui, Mariela Alcalá, Javier Serbia, Rafael Alejandro Sanz. Dios mío, no puedo terminar. Créeme, este, a ver, primero entender, ¿no? Que la forma de entrevista de Mariela Viteri tiene sello, es Mariela. Mariela es alguien que te pregunta de todo. Me acuerdo cuando entrabas a ver los calzones de los famosos. Pero esta preparativa, esta mística. Pero esa no era yo. Esa no era yo. Esa era María. No, tú también entrabas. Te lo juro en el antes delito. No. Chuta, madre, la te lo confundí. Ya, ya, bueno. Vamos a hablar de tu entrevista con los famosos. Siempre esto, ahí, mira, de ahí como acechas al Carlos Vives. Mira, de todos los famosos que has entrevistado, siempre estuviste como que con un equipo de producción. Pero también era muy tu esencia, muy Mariela. Entonces, te preparaban las preguntas, te preparabas para recibirlos. Me imagino lo denso que es, unos más creídos que otros. ¿Cómo era eso? ¿Recuerdas algo? Sí. Tú sabes, Blanca, que no es fácil. Las entrevistas no son fáciles. Yo creo que es el género literario más difícil. Sí. Yo diría, yo diría, porque te encuentras con personalidades distintas, te encuentras con egos distintos, te encuentras con contextos distintos y con días del entrevistado distintos. Claro. Entonces, tú no puedes siempre obtener lo mismo. Una entrevista que yo le hice a Rafael de España, en una ocasión estuvo él estupendo y me encantó. Y en otra ocasión estuvo totalmente cortante y distante. Entonces, son cosas que te pasan cuando tú haces entrevistas. Y tú lo sabes perfectamente porque no es nada fácil. El empezar una entrevista y luego que vaya cogiendo forma la entrevista es un arte. Yo admiro a los top shows americanos como ellos en 10 minutos logran introducir al entrevistado en el, digamos, en el andarivel y ponerlo en onda. Y yo creo que eso todavía no lo tenemos bien estudiado acá porque el entrevistado, por ejemplo, a mí me gusta que cuando el entrevistado venga, la cocinemos con Mariela, sepa que es un programa de joda. O sea, es para diversión y tiene que entrar en la diversión desde el minuto, desde el minuto uno. ¿Me explico? O sea, es una joda y eso es lo que tiene que saber. Yo creo que lo tienen bien claro en otro contenido que tengo que se llama El que se pica pierde, porque allí hago preguntas específicas y sexuales directas, ¿no? Entonces, es un tema mucho más, lo asimilan más rápido. Pero, pues, a veces sí cuesta con el entrevistado que entre en la onda que tú quieres llevarlo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo admiro de los programas americanos, que ellos en 10 minutos ya está todo y se mueren de la risa. La tienen. Tu preparativa, tu preparativa para cuando llega alguien de la talla de Rafael. Yo soy una persona, yo soy una persona de muchos insumos. A mí me gusta investigación, me gusta que me investiguen, que me aporten con preguntas. Claro, que en el momento puede ser que no utilice nada, puede ser que no pregunte lo mismo. O sea, eso no importa. Lo importante es yo llegar segura de que esté la vida y milagros de esa persona. No sé si me explico. Ya, ¿y lo haces vos o lo hace tu equipo? No, lo hace mi equipo. Lo hace mi equipo. Lo hace siempre tu equipo de trabajo. Y dependiendo del entrevistado, tengo también periodistas que me ayudan. ¿Me explico? Ah, buenísimo. Dependiendo, claro que yo les digo a ciertas periodistas, oigan, por favor, saben más de esta persona. Y me gusta porque son diferentes criterios, me explico. O sea, a mí me gusta escuchar y, digamos, retroalimentarme de otros criterios. No para que me hagan cambiar lo que yo pienso, sino simplemente para ver otros puntos de vista y poder sacar conclusiones en el momento del entrevistado. Yo soy una persona que, por lo general, no pienso mal de la gente. Alguna vez Ángela Barahona me dijo, piensa mal y acertarás. Pero eso a mí me amarga y me hace dañar el corazón. Yo prefiero no pensar mal de la gente. Entonces necesito a gente que piense mal. Qué linda, el ángel bueno. Entonces, Marielita, cuando hablamos de este trabajo periodístico y de todas estas personajes, primero vamos a hablar de los internacionales. De todas estas entrevistas, esto es una pregunta muy difícil. Es como preguntarle a Audi cuál es su canción favorita, que también dijo, o sea, sí tiene, sí tiene. Pero esa entrevista que no olvidas, esa entrevista que quedó marcada en ti y que dices, y por esto fue, ¿cuál elegirías? ¿Qué momento? ¿Pero la buena o la mala? Las dos, las dos, pues ya que estamos. Empiezo con la mala, algo que para mí fue muy fuerte, fue una entrevista que le hice en Miami a Miguel Bosé. Que Miguel Bosé le molestó y esa de allí es la que más recuerdo para mí, la de Carlitos tiene en la cama. ¡Ay, qué lindo, Dios mío! ¡Exacto! Envidia absoluta. Bueno, ¿qué pasó con Miguel? ¿Qué pasó con Miguel? ¿Qué pasó con Miguel Bosé? Pónmelo otra vez. Oye, escúchame, no. Miguel Bosé me mandó la mierda. ¿Por qué? Sí, porque yo investigué mucho y le comenzó a preguntar cosas personales, y a él no le gusta. ¿Me explico? Yo fui con mi estilo y esos estilos no los aceptan. Oye, los españoles son un poquito hoscos para entrevistas. ¿Tú has visto a Javier Bardem cuando un periodista, no sé quién, le pregunta qué difícil que tiene que haber sido actuar con tu esposa? Y él dice, qué pregunta más, algo dijo, más fea, más desaliñada, más inapropiada, pero con cara de tuco, ¿no? O sea, era una rueda de prensa y estaba ahí Javier Bardem. Ah, qué de mal gusto, qué de mal gusto tu pregunta. Ok, ok. Entonces, los españoles sí pueden ser un poquito más hoscos a la hora de entrevistarlos, pero he tenido grandes experiencias como mocedades. Me permitieron hasta que cantes con ellos, imagínate. Qué maravilla. Imagínate. Oye, fue muy personal lo que le preguntaste a Bosé. O sea, fue como que muy ya traza de tono, ¿o no? No, 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 porque yo no entré a la parte sexual, nada. No, 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 no. Yo solamente le pregunté algo de la mamá, y te juro que me preparé. Algo de la mamá de Lucia Bosé, que se cambiaba el pelo, el color del pelo. Bueno, y tanto así que a él ni siquiera le interesó los regalos que le llevábamos, porque me acuerdo que fui con Blanquito Garte en esa época en Simplemente Mariela, y como se llama, y creo que no le interesó, le damos un sombrero paja toquilla, algunas cosas, y nada. ¿Sabes quién siempre ha sido una maravilla de los internacionales? Chayanne. Chayanne. Ay, ese hombre. Y eso que tú entras en la edad de las manes que lo aman, pues. O sea, porque Chayanne es bar en todo el Ecuador. Por supuesto. Ojo, Blanca, no era mi preferido cuando yo era adolescente, porque yo era menuditis. Claro, claro. Y los chicos eran la competencia, pues. Entonces nosotros las menudas veíamos con desdén a los chicos. Con desdén, pues. Porque los menudos eran los bacanos, pues, ¿no? En cambio pasa el tiempo, los menudos se van, digamos, corroyendo, por decirlo de alguna manera. Y Chayanne va como un diamante cogiendo forma. Es maravilloso. Y ahora es un diamante. Porque si en esa época era carbón, no sé, porque ni siquiera lo miraba a ver. Ahora es un diamante. Y me ha gustado. No soy una fan de Chayanne. No me considero, porque a mí me gusta ser leal. O sea, yo sigo siendo fan de menudo. No puedo decir que soy fan de Chayanne. Yo soy como menudo de Carlos Vives, punto. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero Chayanne, me encanta su evolución. Un hombre bueno, un hombre que ha sabido manejar la familia. ¿Pero por qué? Porque es un hombre de corazón. Un hombre real. Porque todo lo que él vive lo puede transmitir. O sea, él no es de mentira. O sea, él es congruente entre lo que hace y lo que dice. Y eso le llega a la gente, al final. Totalmente. ¿Alguno de tus entrevistados te quiso vacilar, Mariela? Toda con esa belleza, manaba, de ley tuviste por ahí un roce. ¿Con quién vacilaste? Oye, con Mortola me casé, pues. Sí, pues claro. Dos hijos. O sea, a él lo entrevisté. Lo que pasa es que él parece que me vio alguna vez en aplausos y le encanté y me comenzó a mandar flores. Y luego hizo todo lo posible para que yo la entreviste. Entonces ese fue el entrevistado que me vaciló y que me casé y que me hizo hijos. Pero fue el único. Completo. Él dice, así como, no como Carla Sala, que se vaciló a Ricky Martin. No, tú no tienes de ese calidad. No, no era Ricky Martin, era Chayampus. Era Chayampus. No, yo los confundí, créeme que estoy como tostada, se ve el disco duro, anda malo. Está peor que yo. Decía a alguien reynoso, pero por favor, si tú confundes el oído el promenudo. Bueno, sí, sí, pero de esa talla no tienes. Así como que, creo, pasó uno fail por ahí. A ver, de esa talla. Bueno, muerto, la síndrome de la talla. Está bien, está bien. Aguanta. No, sabes que yo entrevisto a los cantantes y si te vi, no me acuerdo. O sea, por ejemplo, ahorita Carlitos Martin está aquí. Sí, o sea, nos llevamos un poquito más. Me encanta verlo. Hay una misión, no amistad, sino que hay como más conexión, ¿no? Porque imagínate, amigo es otra cosa. Yo sé que tampoco me considera sino una persona querida en Ecuador y yo también. Aparte que es bello, es bello. O sea, él como persona, él es... Claro, pero no he tenido la costumbre que la tienen ciertas personas, ¿cierto? Por ejemplo, a Francisco Penergotti le encanta hacerse íntimo de los cantantes, pues. O sea, él después los insulta a la casa, canta juntos. O sea, ya es la intimidad, ¿no? A mí no, porque en verdad yo los termino de entrevistar y cada uno para su casa. Por lo general, la verdad es que siempre he estado o casada o en alguna relación. Y cuando no estaba ni casada ni en alguna relación he estado muy metida con la parte cristiana. Entonces, creo que siempre trato de ocuparme para no darle rienda suelta al diablito. Estoy... Oye, yo veo a Donald y Donald le estaba casi que con las bajas afuera. Me encanta, es mi esposo, pero... Pero él es tu fan. ¡Mírale, mírale! No, 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 no lo puede creer. No lo puede creer. Está bien, está bien. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está mal. Solo te está viendo, solo te está viendo, así, sorprendido. Pero miren, es muy dulce, lo pusimos rojo. Es que, mira, por lo general los hombres, por lo general los hombres no, digamos que no realizan tanta cosa que nos puede pasar a las mujeres, que nos pueden pasar a las mujeres. Y tantas cosas que pasan por la cabeza de las mujeres. Y que es increíble, porque somos definitivamente dos mundos, que para mí no hay para qué pelearse, porque no soy absolutamente para nada feminista, sino que son dos complementos. O sea, cada uno con sus talentos, cada uno con sus habilidades, y obviamente con virtudes y defectos y debilidades también. Marielita, vamos a adentrarnos un poco al espectro prensa rosa. Tú eres una pionera en este tema aquí en Ecuador, y lo hiciste con tanta elegancia, con tanta talla, con tanta audiencia también, porque no se ha disgregado muchísimo, eran tiempos de televisión. Y bueno, las redes sociales han hecho proliferar de alguna manera estos productos. Primero, quiero que así, a calzón quitado, hablemos de cómo has visto esta transformación, que de alguna manera llega a desdibujarse a veces, en los nuevos representantes de la prensa rosa. ¿Lo tomas así o no? No es mi intención que hables mal de nadie, pero haciendo un mea culpa del espectro prensa rosa, ¿has visto ese cambio como para mal, como a pique? ¿Qué rescatas? A mí me gusta muchísimo. A mí me gusta muchísimo porque definitivamente todo en la vida tiene movimiento. Toda la vida es una transición. Recuerdo, bueno, obviamente pues sabemos todos que primero fue la prensa, luego la radio y luego la televisión. Cuando nació la televisión, lo sabemos por los textos periodísticos, la gente pensó que iba a desaparecer la radio por completo. Sin embargo, la radio tomó rumbo y la televisión, obviamente, también ocupó su lugar, que llegó a ser el gorila de los medios. O sea, nadie podía contra la televisión. En este momento, imagínate, las redes sociales pueden con la televisión. Sí. Entonces, a mí sí me gusta que una persona tenga un teléfono y pueda hacer una producción. Tú sabes la cantidad de talentos que se perdían porque simplemente un productor o el dueño de un canal, que habían pocos, o de radio, que también relativamente hay pocos para la cantidad de talento que hay en el mundo, pues se limitara solamente a que si le gustaba el productor o si le gustaba el dueño del canal. No. Yo creo que yo, como he vivido en las dos partes, como he sido también una trabajadora de los medios, y ahora, obviamente, desde hace bastante tiempo, también fui directora de Radio Fuego y ahora también de Manuela TV, pues yo puedo estar y siento empatía por los dos lados. De hecho, a mí las redes sociales me han ayudado un montón porque yo salí de la televisión de forma continua. Digamos, yo había tenido espacio televisivo desde el 90 hasta el 2011, seguido, sin parar, y de repente me encuentro con que ya no hay televisión, ya no estaba en televisión, y ¿qué hago? Justo ha sido en las redes sociales, por una necesidad. Porque definitivamente la necesidad es la madre de toda la ciencia. Sí. Y ahora tenemos una ciencia. Tenemos una ciencia. Claro. Coincido contigo totalmente con respecto al escenario redes sociales y esto de que haya muchos productos a disposición del usuario. Yo me refería a la metodología de la prensa rosa hoy. Este de, te pongo en blanco y negro la imagen, que la pelea, que el chisme, que voy a decirte. O sea, eso no era. Y yo recuerdo, o sea, yo de niña adolescente, yo veía. la quita, por favor, había un Jack de Cuento, perdóname. Sí, había un Jack de Cuento, pero no estaba delicioso. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Silvita Mata, que es tu compañera por ahí, también, hacía de la suerte. ¿Dónde está Silvia ahorita? Y yo tú, por supuesto, había un Reinaldo que también era fuerte en extra. Sí, siempre el rey. A mí no me lo está contando. Perdóname, perdóname, pero han habido demandas tras demandas. O sea, todo el mundo hizo de la suerte. Hasta yo, hasta yo tuve grandes enfrentamientos, porque de repente se me iba la lengua, sobre todo cuando me tocaba sentarme al lado de Angelo Barahona, que Angelo no tenía filtro, no tenía sentido, y me metió, me metió en grandes problemas. Entonces, y también me veía, me acuerdo cuando yo escribí en revista Hogar, por favor. Oye, yo hasta el día de hoy no me llevo con cierto periodista, que le dije, no sé qué le dije, pero hasta la fecha no me puede ver ni pintura. Bueno, ni yo ahí tampoco. Pero bueno, pero en todo caso. Donald quiere, Donald quiere ampliar ese chisme, así que ahí lo dejo. Yo puedo meter un poco en el chisme. A ver, quiero que me cuentes un poco, entre tantos problemas que te han metido, ¿cuál fue el que te dijiste? Guau, este sí está bien color de hormiga. Por algún comentario inapropiado, claro. Mira, creo que, mira que no fueron muchos, pero como yo soy una persona que sí me importa, o sea, no tengo ese aceite como para meterme en tanto rollo, porque no me gusta, porque me parece que se pierde el tiempo. Entonces, sí, yo ecualizaba después. Pero sí me metí, por ejemplo, me acuerdo un rollo grande con Paola Farías. Me acuerdo un rollo grande con Paola Farías. Algo dije del matrimonio de ella y Gustavo, y no le gustó, y fue muy feo, y me arrepentí, obviamente. Después algo con, alguna vez, algo pasó con una de las chicas de complicidades, que todas eran súper aniñadas, pues, ¿no? Entonces, en esa época, imagínate, y con una de las chicas, Ángelo algo dijo en el programa, y también fue un rollo terrible. Y con este señor, que fue en Revista Hogar, este periodista, que algo yo conté de su divorcio, porque yo tenía, bueno, nosotros tenemos nuestras fuentes, Blanquita, yo tenía fuentes dignas, de todo lo que había pasado en su proceso de divorcio. Todo. Y lo escribí. Lo escribí. Nunca puse la fuente. Yo no vendo mis fuentes. Obvio. Obvio. Pero, ¿cómo sabes? Quiso, voy a hablar para que me votaran de Revista Hogar. Dios mío. Para que me votaran del canal, que en esa época yo estaba en Ecuadoriza. ¿Ok? Mandó una carta, donde me decía, Vela Verde, pero Vela Verde. O sea, yo creo que, fue, fue exagerado de parte de él. Fue exagerado. Para mí fue exagerado. Llegaste a tribunales. No, 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 en esa época no se llevaba. Sí, en finales de los, además no dije ninguna mentira. No dije ninguna mentira. Ni ofendí. Solamente relaté con gracia cómo había sido el último encuentro de ellos antes de firmar el divorcio. Entonces, recién estaba caída de risa. Dios, pero la maldad. Oye, ya. Pero Mortola que vio la carta me dijo, pero Mariela ya pues, mira, Mortola me retaba. Ya pues, Mariela ya, deja de hacer muros y comienza a poner puentes. Eso es algo que a mí me sirvió muchísimo porque yo creo que también la vida no solamente de muros por tener una información, sino que también uno tiene que poner puentes para poder vivir en paz, para tener muchas más, digamos, otros horizontes y poder desarrollarse mejor. Eso es, qué lindo. Es una gran reflexión, Mariela. Porque cuando estamos en este lado, bueno, ya debes saberlo, hay momentos en los que se vuelven muy escabrosos. Lo que te pasó con este periodista se repite mucho en el periodismo tradicional, en las investigaciones. O sea, es terrible, es terrible. Entonces, es mejor estar de buenas. ¿Sabes qué? Algo así piensa Pedrito Ortiz, que con él también tuvimos la oportunidad y él decía, ¿por qué estar de guerreros con alguien? ¿Para qué? O sea, ¿qué se busca en el fondo? Es como por gusto. Claro que yo sí tengo mis peros en ese espectro, porque hay situaciones que se van de las manos y cosas que deben conocerse. Pero sí, coincido contigo totalmente. Ya es momento. Yo quiero hablar del paso, Mariela, ya fue hace 10 años, creo, el complemento total. Estamos en 2023. En 2013 es que te apoderas ya de ti mismo. Qué lindo, un aniversario maravilloso. Dueña de ti. Dueña de mí. Dueña de mí. Dueña de nada. Qué lindo. Finalmente es dueña de nada. Es lo que Dios te permite tener y tú administrar. En octubre de 2013 lanzamos la página web de la revista. La revista ahora es totalmente digital, te cuento. La revista desde la pandemia ya no es empresa. Y nosotros continuamos con esto, pero más que nada con el canal YouTube. Claro. Y ahora ha sido para nosotros muy importante porque el contenido de YouTube es lo que vende con los clientes. Y tú sabes que si no hay ventas, cualquier esfuerzo es por gusto. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces ahí tenemos el canal YouTube y ahí tenemos todo lo que nosotros vivimos y lo puedes estar viendo. Y ahí comenzamos poco a poco, Blanquita, pero no es tampoco tan fácil, loca. O sea, es un trabajo de todos los días, ¿no? De hacer radio, o sea, es un trabajo diario. Todavía el contenido de YouTube no está tan valorado. Sí. ¿Verdad, donina, si tuviéramos los precios de YouTube como los de televisión, imagínate. Pero todo está, todo se está equilibrando. Porque ahora la televisión también recibe una buena parte de la torta publicitaria, pero ya ahora se están dividiendo para otros segmentos, ¿no? Y eso es interesante. Sí, ahora dímelo a mí que estoy frente a este reto hace algunos meses y vivimos exactamente lo mismo. Este paso, este salto, ¿extrañas la TV? Porque, claro, producción es lo mismo al final, pero yo sé que es menos estructurado, quizás, no sé, tú me contarás, tú eres la que está. ¿Extrañas la televisión que extrañas de la televisión y luego qué rescatas de haberte adueñado de ti misma? ¿Qué crees? Creo que ahí está todo el premio, pero eso. ¿Qué extrañas de la televisión? Extraño simplemente Mariela. Sí. No extraño a la televisión como tal, porque he estado en otros programas, pero creo que nunca he podido ser tan yo, tener amigos tan lindos y poder hacer un programa tan chévere en un buen horario como simplemente Mariela. Para mí no es tanto la televisión de estar en cualquier lugar, tienes que estar en un lugar adecuado, me explico, en un programa adecuado, un programa que sea para ti, que te guste. Y tú me pones, si me dices, yo extraño simplemente Mariela y todo lo que en él viví, pero pues, más allá de eso, rescato que tengo, que tengo mucho más creatividad y poder yo tener más maniobra en las cosas que quiero hacer y cómo llevarlas a cabo conmigo mismo, ¿no? Cuando yo estoy en el canal YouTube y es una televisión, no puede ser. Porque en la edición tienes que ser tú, o sea, no puedes ser tú, tienes que ser parte de todo un equipo que es una dirección, que es una producción, que es un estilo. Me explico. Pero simplemente Mariela sí se ajustaba muchísimo y Dios me dio ese regalo de tener 12 años, un programa donde podía ser absolutamente yo. ¿Te explico? Pero ya no hay programas individualistas aquí. Ya esto se acabó. No hay una, por ejemplo, Susana Jiménez, no. Ahora todo es en conjunto. Me imagino que también para que el personaje no se crezca tanto, ¿no? Pues no creo. O sea, la verdad es que yo particularmente... Ay, la chica. Los egos son una cosa de no creer. Lo sentiste, lo sentiste, lo sentiste, lo sentiste. O sea, tú el ego, o sea, todos los días uno tiene que manejar su ego, ¿no? Imagínate el ego de una persona que no, o sea, que no maneja, que no tiene un buen corazón para manejarlo. Claro. Es jodido, es súper jodido. Entonces, probablemente eso vean también los productores, que no le van a dar, digamos, creo que haya habido otro programa que hay una sola persona que lo conducía como Simplemente Mariela después de Simplemente Mariela. No se me viene a la mente otro programa. No, no creo. Creo que ahí finalizaron programas individuales, ¿no? Ahora, ¿recibiste en algún momento la propuesta de volver a TV? O sea, de ley, porque eres una de las figuras, estás en el top. Claro. Mira, he tenido propuestas, ¿no? De hecho, he estado en la televisión, estuve en Escuela de Famosos, estuve en Así Somos, estuve en Prueba de Amor, estuve en una época en un reality etc., recibí una propuesta de RTS cuando se fue Úrsula para yo estar allí. Pero realmente los primeros fueron esporádicos y lo de RTS es que se veía muy bien, se veía chévere, pero en cambio era la hora de mi programa de radio. Entonces, yo no podía dejar mi programa de radio para entrar en un programa matutino porque mis mañanas son con fuego. Mis mañanas son de fuego. Sí, sí, sí. Además, un programa diario con la cantidad de cosas que yo tengo que hacer se me hace imposible. O sea, por lo menos en esta circunstancia de mi vida es imposible porque tengo que administrar, o sea, no puedo tampoco descuidar las cosas, tengo que estar atrás de ventas, yo también hago ventas, yo estoy, yo superpiso, o sea, imagínate. Estoy muchas veces atrás del playlist de la radio, hermana. O sea, perfecto. Estoy, mira, ahora mismo, yo, empezamos a... cuando me dices duermo siete horas y empezando ya para adentrarnos a la vida familiar y personal, Mariela, es impresionante, te ejercitas, duermes siete horas, te ves como una reina de veinte y ya andas por el medio siglo. Entonces, yo digo, a ver, Donald, 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 que es deportista, él tiene un set de preguntas para vos acá. Dale, todo empieza. Con todo, con todo. Vamos a pasar a las preguntas fuego, como usted dijo. A ver, vamos a ver. Una pregunta que nos acaba de llegar un hombre es, ¿cómo se conquista el corazón de Mariela Viteri? ¿Cómo se conquista el corazón de Mariela Viteri? A ver, ahorita estoy, estoy, estoy en una relación y creo que lo que me conquistó de esta relación es que yo vi que era una buena persona, o sea, tuve química con él porque era auténtico, no, él no, él no es, Dios mío, él no es. No, él es el italiano, les dije que no pongan ese video, el italiano no es. Perdón, error de producción. Se fue un marilazo, se fue un marilazo de la producción. Oye, esa fue una pedida de mano, ahorita que estamos, una pedida de mano importante, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos un poco. Incompatibilidad de caracteres, idas, vueltas, idas, vueltas, ¿qué pasó? Claro, no, simplemente yo, yo estoy muy enamorada del italiano y yo creo que él también de mí, simplemente creo que no, no, no me entendió, o sea, él realmente sí era súper celoso conmigo, entonces mi idas a tuto era un problema, cuando yo me quedaba hasta muy tarde era un problema, cuando yo tenía que trabajar hasta tarde era un problema, cuando yo entrevistaba, yo muchas veces, a veces, no porque me les vaya de bola, sino que porque es parte del show, a veces me lo voy de bola a los entrevistados, pero en buen sentido, y no es que después me voy con ellos ni nada, sino que es parte del show, ¿no? Se molestaba muchísimo, entonces ya venían muchas veces los agravios, y cosas que tú decías, uy, no, no puede ser que se ponga tan mal, y esto fue deteriorando la relación, fue deteriorando la relación hasta que me dio COVID, porque fui a una fiesta de radiofuego, que era la fiesta que yo tenía y no le tenía para ir, yo no soy de esas personas que me gusta llevar a mis parejas a todos lados, respeto como son ustedes, pero yo, yo ni a mis hijos, ni a mis papás, ni a mis tíos, ni a mis parejas, a mí me gusta ser como libre, ¿me explico? Claro. Hacer como mis cosas yo, entonces, eso no es muy bien entendido por ciertas parejas, y él, en esa fiesta de fuego, me tomé una foto con un cliente que es mi amigo, me hizo un escándalo, y me dio COVID porque se me bajó, se me bajaron las defensas por todos estos relajos que tenía con él, y entonces entré a una terapia con una terapeuta que de repente nos veía a los dos en estos conflictos, y ella me dijo, mira cómo te tiene, mira cómo te tiene, con COVID, triste, llorando, mira cómo te tiene, y yo dije, no, ya, se acabó, por las buenas, ahora es Roberto Trujillo, ahora él también tiene una cosa, sí, importante, no es que yo, yo estoy, aquí están los datos, aquí están los datos, ya, ahora, él, yo quiero que tú me expliques esto, por favor, porque él es primo de tu primer esposo, ¿qué tiro? ¿qué digo de familia? ¿cómo fue esa vaina? porque, porque no, es imposible no preguntarte. Esconde a tus primos, ¿dónde? Le esconde a tus primos. Sí, sí, lo esconde. Ella también le esconde a las primas. Obvio. ¿Por qué? Por supuesto, ve, ahí está. A ver, a ver, ¿cómo? Ya, pero no me van a decir que cuando tú tienes a un primo de un ex suyo, que por cierto, descanse en paz, porque Jaime Andrés ya no está con nosotros, ¿ok? Tú te sientes como que ya conoces a la familia, como que ya, ya, ya es el tiro que tú ya conoces, ¿no? Claro. como son. De repente te sientes como más familiar, te sientes como que ya en un ambiente que tú ya conoces, no tienes que, digamos, bregar en otros asuntos, en otras cosas. Entonces yo, a mí fue una de las cosas que me gustó de él. Una de las cosas que me gustaron de él, que él era primo de Jaime Andrés, que era un hombre sin complicaciones, que era mal hablado, que no estábamos... Bueno, claro, no se estaba fijando mucho en el que dirán, o sea, una persona que esté conmigo, que esté tan expuesta y esté muy pendiente del que dirán, no va conmigo, pues. Entonces él tiene suficiente personalidad y tiene, pues es inteligente como para poder estar con alguien como yo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, Roberto. Que no creo que sea tan fácil tampoco, y tampoco, por ejemplo, estar contigo, Blanca, tan expuesta, de repente te metes en problemas y estar con parejas así no es fácil, tienes que tener una estabilidad emocional, tienes que saber pensar lo que te viene, lo que te están diciendo o alguna cosa que inventen, o sea, todo eso tú tienes que saberlo manejar. Entonces yo vi en Roberto eso, ¿ok? entonces la comparación y eso con el otro, o sea, no tiene ni punto de comparación, me dices que es súper relajado, Donald, Donald, dale, que Donald está como loco. Yo quiero ser una pregunta discreta, ¿qué tienen los mandabas que son engrupidores? Pero él no es manadita, él no es manadita. Tú eres manadada. Ah, yo soy manadita, engrupido, porque ¿saben lo que creo que somos las manaditas? Desindividas. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que tenemos ese aire de mar y de campo que nos hacen interesantes porque no somos muy posadas, porque somos más outgoing, porque acolitamos más, porque, no sé, creo que por ahí va la cosa, que hay muchas guayaquileñas que también son así, ojo, pero muchísimas, pero muchísimas, pero yo creo que tiene que ver con eso, con que la mayoría de las manaditas son así, son entradoras, no le tienen miedo al trabajo, ¿me explico? Sí, son súper camilladores, es verdad, es real, es real, y además eres capricornio, eres capricornio, crees en los signos, crees en Diosito, mucho, pero crees en los signos, no mucho. O sea, no creo en los signos, pero sí me da una referencia el ser capricornio, que supuestamente tú siempre estás queriendo más, queriendo que no te quede más, exacto, que no te quedas con nada, eres un signo de tierra, o sea, sí, sí, mira que hay algunas capricornianas en la televisión, Sofía Caiche, Ana Wulguasich, María C. Valdés, Estefanía Zahías, o sea, hay algunas que tú ves que puede ser que el prototipo capricorniano, pues también se adapte muy bien a este mundo de la televisión y de los medios de comunicación por nuestra forma de ser, ¿no? Sí, sí, definitivamente es, es muy importante, aparte lo recontra trabajadora que eres, la gente va a decir, ay, qué banal hablando de horóscopo, pero bueno, a mí me encanta, ya, ahora sí, Marielita, ya estamos casi que al final de la entrevista, pero yo no me quiero ir sin preguntarte algunas cosillas adicionales, primero, en algún momento, salté de la época de la televisión, yo siempre quise preguntarte esto, ¿en algún momento hubo algún roce de impase C que se llevan bien ahora o al menos he visto declaraciones a favor de ella? Con Mariela, o sea, hubo como una, ahí, una cosa de, ya, sí, y yo se lo he dicho a ella también en entrevistas, hubo un malentendido, hubo un malentendido con el ex de ella, Alejandro Kennedy, en alguna, en alguna, en alguna, yo animaba un programa con Alejandro, de fútbol, 2002, creo, porque era el Mundial de Corea y yo me había separado de Ricardo, ya por completo, Ricky chiquito y tal, yo estaba pasando por momentos muy complicados y un día se fue toda la producción a farrear después del programa y yo también fui y yo no sé qué le habrá dicho Alejandro Kenning a Mariela que ella pensó capaz que yo estaba en algo como Alejandro y absolutamente nada, lo juro delante de Dios, nada, 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 y eso, o sea, se perversó y luego hubo algo que ella hizo en televisión que, como así, como que, también como, como atacando y tal, y entonces eso nos distanció, fíjate que nosotros nos llevábamos súper bien, súper bien, súper bien, súper bien, pero eso nos distanció y fue por un chisme malintencionado, un chisme malintencionado, porque si en algún momento tal vez él estuvo vacilando con alguien, no fue conmigo. Pero entonces está superado eso, o sea, ya ustedes han hablado. y yo solo, yo solo, yo le mandaba mensajes a Mariana a través de Estefanía, Isaías, de Gustavo, oye, esto no pasó así, pero tú sabes que de repente las cosas como ya se dieron, capaz que no, digamos que ya no se quería reconocer el error y tal, entonces, como que ya no había la misma cercanía que había antes. Claro, que antes había cercanía, nos invitábamos a todo y tal, o sea, sobre todo de nuestros hijos y, pero ya después yo creo que me he cansado de aclararlo, me he cansado, así como lo de Shakira, no, no tanto, Shakira lo aclaró todos los días, este tema como ya una vez al año. Oye, sí, lo de Shakira ni quería tocarlo, pero ya que estamos, esta situación con Shakira fue importante, primero porque esta man se convierte en la mega cantante, eso te dejó una gran lección me imagino, nunca hacerle el fuchi a nadie, ¿no? ¿No? Es que no le hice el fuchi. Por eso está aquí contra el lanzo. No, oye, Blanquita, no le hice el fuchi, te lo juro, te lo juro, no le hice el fuchi. Yo me estaba bañando con una toalla, lo aclaro otra vez, estaba bañándome con una toalla, pelo mojado y llegó Shakira con Siu Jin Chang, que en ese momento trabajaba en la Sony. Siu Jin me la trajo de improviso, ella no estaba supuesta, era un domingo a tres de la tarde, Morto la estaba abajo escuchando a mi leque en el carro, no sé por qué no escuchaba, no teníamos radio arriba que hacer radio cuchillo de palo. Bueno, y de repente Morto la me dice, oye, hay una man que se llama Shakira aquí abajo, Shakira, 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 ah, es cierto, yo estuve en la teletón ayer, perfecto, bajé con la toalla, me puse algo encima, le dije, Shakira, qué linda, gracias Eugene, yo nice, pero qué, pero a ver, si yo te voy a ver a las tres de la tarde a tu casa y tú te estás bañando, tú qué haces, Blanquita, me atiendo, pero es que no tenía cómo entrevistarla porque la entrevista era en la radio y en la radio no había nadie, no había operadores, me explico, la entrevista tenía que ser en mi programa de radio, yo no es que tenía en esa época, año 95, 96, yo no tenía, pues nena, no había un micrófono, es como ahora, ahorita me decían, oye, nada, no había una cámara, no había nada, entonces le dije, por favor, ve, anda el otro día y parece que ya se fue, pero nos saludamos súper bien, si huyín, ta, 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 y nada, pero no sé en qué momento se tergiversó, eso lo contó Ricardo, claro que ahorita, yo te digo, ¿quién me lo contó a mí? A mí, a mí, el rey, el rey me dice, la Mariela le hizo el fuchi, a ti, entonces fue el rey que lo, el rey fue que lo, el rey fue que lo, me lo contó mal, pues no, nada que ver, absolutamente, sino que en ese momento no tenía como entrevistarla, entonces, pero el día de hoy, si tú me dices, yo le hubiese prestado hasta Ricardo, y luego ver convertirse a estos manes en unos, o sea, es que te buscaban para los pequeños, los que nacían, pero no me siento mal, porque no hice mal, y sea, exactamente lo que cualquier persona hubiese dicho, oye, nos vemos mañana en el programa de radio, que era para lo que Xi Jinping me buscaba, para el programa de radio, entonces, mira, lo que quería Xi Jinping era que yo la viera con Shakira al lado, claro, 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 te quiero a los chinos, te quiero, oye Marielita, te cuidas mucho en la alimentación, ¿cómo es este estilo de vida para que te mantengas tan regia? Cuéntame un poquito. Amor, yo me cuido un montón, tengo dietas que hago todos los días, pero también tengo ataques de hambre, en un ataque de hambre yo me puedo bajar un pa de limón, me puedo bajar una tableta de chocolate, o me puedo bajar cosas que me gustan muchísimo de una, o una funda de algo de pan de yuca, de 20 panes de yuca. Me explico, tengo, pero son por lo general ataques de ansiedad, cuando he tenido mucho trabajo y me quiero dar recompensas, pero eso no significa que yo inmediatamente vuelva al redil, o sea, yo sé que hice mal, pero yo me sé compensar, ¿no? O lo hago ejercicios, porque Donald, tú sabes que a las personas que están en un régimen diario, 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 se nos daña un poco el cerebro y tenemos un cerebro morboso con la comida, entonces nos gusta, la verdad, entonces vemos, ay, qué rica, ay, no puede ser, o sea, casi que orgasmo, ¿no? Entonces, tenemos que en algún momento tener el orgasmo, entonces nos desatamos en un momento, en algún momento una hamburguesota, chocolate en cantidad, americanos, y me los acabo de una noche, al otro día no me quiero, me di la glucosa, pero ya después dentro del régimen una semana, me explico. si yo no hiciera eso, que lo hago por lo menos cada 15 días o cada mes, yo estaría flaquísima, porque yo realmente tengo un nivel muy bueno de entrenamiento y un nivel muy bueno de alimentación, porque lo conozco. ¿Cuánto entrenas? Entrenas primero, el entrenamiento, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiempo es y qué haces? ¿Cardio? 40 minutos, no, cardio no, poco, bueno, combinamos, porque yo tengo un entrenador que comencé en pandemia que es venezolano que vive en Perú y lo hacemos por FaceTime. Entonces, aquí yo tengo un pequeño gimnasio que tengo casi todo, o sea, no todo, pues obviamente ciertas máquinas y él me hace mucho funcional, me hace fuerza, porque el otro día alguien decía que las mujeres de más de 40 solamente tienen que ser fuerza y él me dice no estoy de acuerdo, porque tienes que mezclar también un poco de cardio. Entonces, él me hace esta mezcla, interesante, me deja exterminada, me hace muchas sentadillas, o sea, cuando me hace piernas me destruye, me deja caminando en cuatro y, o sea, me explico, a veces le tengo miedo, ¿no? Pero con él por lo menos hago tres veces a la semana y aparte de eso yo los fines de semana trato de hacer un poco más de cardio y un poco más de máquina yo sola, porque también me gusta hacer yo sola a veces, porque es como estar contigo mismo, o sea, es como que, es como, como, casi como una oración. O sea, hacer ejercicio solo es casi como una oración. Sí, es real, es real. Alimentación, diaria, ensaladitas, nada de jugo, me imagino, nada de azúcar. odio las ensaladas, odio las ensaladas, las detesto, las detesto, las detesto, por eso soy estreñida, pero, pero, claro, soy súper estreñida, soy la barbie estreñida. Bueno, sale. Bueno, entonces, ¿qué comes a diario? ¿Qué comes a diario? ¿Qué comes a diario? Cuando no pecas. Quiero un juguito, un extracto de jugo verde, como para compensar que no me gustan las legumbres. Y ya luego de eso, evito muchísimo, por ejemplo, las lenteas, los garbanzos, todo este tipo de cosas, durante la semana, porque, obviamente, te dan gases, entonces trato de no inflarme, porque sí me inflan. Yo siempre soy mucho de proteína, proteína animal, siempre, y de grasas buenas. Si tú me das esa alimentación, ah, y de encurtidos, porque me encanta todo lo que es picante y todo esto, entonces, todo lo que tengo es sabores fuertes. Entonces, si tú a mí me das una buena carne, me das una buena grasa buena, llámese aguacate, llámese pasta de maní, o eso, soy feliz. Y lo combino con un poquito de encurtidos que son, no sé si les pasa, pero eso te divierte, porque tú vas comiendo la zanahoria que está curtida, entonces ya te da más tiempo para tú disfrutar, esa es una técnica que tengo, y como que la, digamos que el mensaje de que ya, de saciedad, que dura 20 minutos en llegar al cerebro, de la grelina, del estómago, al cerebro, como que hago que, claro, sea más lento, y ya luego ya me siento satisfecha. O sea, eso hago. En fin de semana, un desastre, porque si tengo que tomarme una copita de vino, lo hago. O sea, que más realmente va. Ahora sí, voy a hablar de un tema que me llamó muchísimo la atención, y es en cuanto a la cirugía. Tú te redujiste el pecho, pero te volviste a poner el pecho. Y te volviste a ponerlo. ¿Qué pasó allí? Primero, ¿por qué te lo redujiste? Y luego ya, ¿por qué decides? Bueno, dale, de nuevo, infla lazo. Hermana linda, yo tenía las petas acá. Acá, acá, blanca, y caídas, parecían, Dios mío, de National Geographic. O sea, me las amarraba con la cintura, inmensas. Entonces, tenía que estar siempre con sostén muy fuerte. Ahora no uso ni sostén. O sea, yo uso aquí una pezonera y eso es todo. O sea, soy una mujer más feliz del mundo. Entonces, me molestaba, y cuando llegué a cierta edad, me dice, me las reduje. Creo que me las reduje mucho. Entonces, acá ya como extrañaba un poco, porque quería un poquito más. Y ya luego de unos 20 años, me volví a poner, se me infectó, me volví a poner otra vez, se me volvió a infectar. Mira, yo he tenido un vía cruz y con las chichis. Pero ahorita estoy contenta. Estoy contenta. Están bien. Están bien. Están bien. Se ven bien. Se ven. Oye, Marielita, a propósito de eso, eres, bueno, además de estas cirugías que te has hecho, tienes otro tipo de tratamientos con el bisturí. A ver, yo me hice la blefroplastia cuando tenía 40 años, porque yo tiendo a tener bolsitas aquí en los ojos. Y esto es hereditario. Eso es de mi papá. De hecho, me acuerdo cuando yo tenía 20 años y entré a Coavisa, o sea, 25 creo que entré a Coavisa. Alguna gerente de Coavisa me dijo, pero sáquete estas bolsas. Y yo me veo fotos en esa época y tengo más que ahora. Porque realmente esto es hereditario y es un problema. Tú ves personas, mira, Margot Robbie las tiene, aunque tú no lo creas. Tiene las bolsas aquí abajo. Tiene las bolsas. Susana Rebañendera, Dios mío, corta esta parte porque Susana se corta. Pero las tiene. Las tiene. Y tienes que quitártelas. Tienes que quitártelas. Entonces, mi cerebrofroplastia, obviamente el hipo siempre he tenido, siempre he tenido. Y eso básicamente, el botox en la frente y visita el spa siempre. O sea, al spa, porque una cosa es lo que tú te puedes cuidar, que de repente puedes aquí alzarte un poquito con ácido hialurónico, me explico, para que la cara no se te caiga y no ponerte el ácido hialurónico aquí, que es lo que te sopla. Claro. Sino que tienes que saber. Sobre todo, mira, yo puedo hacer canje en todo menos en mi cara. En mi cara tiene que ser el mejor especialista y pagarle. Porque es mi cara. Entonces, yo voy y yo jodo. Un poquito, por favor, no mucho. Me explico. Trato de hacerlo con lentitud y bien, ¿no? Mis masajes faciales y aparatología, todos los aparatos, todos. Cualquier aparato modo que me quieran poner en la cara para que supuestamente colágeno, que esto, que el otro. Mira, bienvenido sea mi niño dorado. Porque realmente yo, todo, 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 todo. Y yo creo que son cosas que hacen que la piel te agradezca, ¿no? La piel te lo agradece. Y fuera de tu pareja de ahora, ¿colágeno o no colágeno le haces o no le haces al colágeno? A veces. Cuando se puede. Yo no. Oye, jamás le he hecho al colágeno. Jamás. Jamás, jamás en la vida. Alguna vez me gustó un chico, me acuerdo que lo conocí en Tel Aviv, en Israel, pero me gustó. Entablamos una relación a distancia Israel-Ecuador, pero nunca tuvimos absolutamente nada. O sea, nada de nada. Pero fue una relación como amistad, cariño, gusto, pero era como 20 años menor que yo. Pero es la única vez y no ha pasado nada, en verdad. Entonces fue una ridiculez. Fue una de las mayores ridiculeces que he hecho en mi vida. Ya, bien. Ahora sí. Ya no te voy a quitar más tiempo. Tenemos otra, otro segmento muy chiquitito. Yo digo una palabra, tú me respondes una palabra o una frase corta. No me vayas a responder una tesis. Esto se llama el shock. El shock de sin armadura. Bien. Empezamos con algo tierno. Ricardito y Marielita. Amores. Ay, qué lindo. Bien. Televisión ecuatoriana. Yo creo que... Mi primer amor de trabajo. Divorcios. Necesarios. Sí, súper bien. Muy bien. Tacos. Imprescindibles. Eso. Tienes una diva. El obvio. Amor. Dios. Prensa rosa. Mi corazón. Mariela TV. Ay, mi futuro. Y Mariela Viteri. Ay, loca. Bien. Mariela Viteri. Me voy por más servida de lo que pensé en realidad. Mariela, en serio, mil gracias por estar con nosotros. Qué maravilla. Yo te dije que nos íbamos a reír. Sí, estuvo lindo, amor. Muchísimas gracias. Gracias, un beso. Un besote. Dios me lo bendiga. Cuídense. Chao, chao. Bye, bye. Un beso entre ustedes. No peleen. Chao. Chao, chao. Bien, ahí tienen ustedes a Mariela que ha dejado mudo durante todo el programa para Donald Díaz. Así que esta te la perdono. Está bien, está bien. Fue demasiado para ti. No tenía nada que decir. No, pero está bien. Está bien. Estuvimos conversando. Sí, súper interesante. Les voy a dejar. Bueno, estoy muy contenta con esta entrevista. En realidad es maravillosa. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no se olviden de que pueden ver el reprise cuando quieran aquí en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, ver los pequeños espacios que hemos separado de la entrevista en todas nuestras redes sociales. Ahora, los dejo de una vez por todas con el recordatorio que va a dar Donald Díaz. Sobre lo que nos conecta. Perdón, no hay nada igual. Bueno, y si nos ven tan bonitos y tan hermosos, no es porque seamos así. simplemente es porque tenemos la mejor conexión del Ecuador. No, mentira, somos muy guapos. Tenemos la mejor conexión del país gracias a CNT. Porque CNT te conecta la mejor operadora de internet del Ecuador. Así es, así que no dudes en conseguir tu plan de CNT. Y dicho esto, los dejo este viernes maravilloso con la agenda de fin de semana. Hola defensores, bienvenidos a la defensa cultural. Y aquí van los eventos del fin de semana. Pequagenera celebra su trigésimo aniversario con la casa abierta Guayaquil 30 aniversario con más de mil especies de orquídeas de nueve de la mañana a siete de la noche. Harry Potter invade el caldero mágico con una celebración especial por su cumpleaños en el unicentro de diez de la mañana a seis pm. A las once de la mañana en la molienda en Mordesa, taller de diseño humano más códigos de abundancia. Y remata el domingo asistiendo a la Comic Con, la convención más grande de cómics del Ecuador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una nueva televisión audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa. Si me quedo o me voy Vente a CNT y vuélvete ilimitado con el nuevo plan móvil Que trae gigas y minutos ilimitados con la mejor cobertura del país Por solo 30 dólares más impuestos Además, disfruta de WhatsApp Roaming promocional O me quedo o me voy